Ya, ¿qué más vieron? A ver, González, comentenme a ver qué más vieron. Inge, buen día. Eso es lo que comentaba mi compañero, solo pudimos ver, digamos, lo que era la tipología del mantenimiento, por el tema de que no quiso avanzar mucho por lo que se inscribe hasta hoy día, hasta el viernes. Él dijo que solo nos dio los conceptos básicos nomás del tema de mantenimiento, y nos dio esa tarea de investigación que está en la plataforma, y eso nomás hemos podido ver hasta el momento. A ver, ¿qué es la tarea? Dígame, a ver, me recuerdo. Ya, la tipología, los tipos de mantenimiento que hay, nos dice investigar al mantenimiento a rotura, mantenimiento programado, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento, si no me equivoco, ¿cuál era el otro? Preguntivo preventivo, este, autónomo, mantenimiento autónomo, mantenimiento, ya no me recuerdo el otro, eran seis. ¿Ya? ¿Ya lo hicieron? Sí, yo sí, no sé, mi compañero, creo que todos ya lo han terminado, es igual. Ya. ¿Qué más vieron? Algo más, ¿qué más vieron? Eso nomás, ¿cómo le digo? Bien. Sí, les va a tocar llevar conmigo mantenimiento. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo, por favor. Ya. Sí. Bien, para que me conozcan entonces, mi nombre es Carlos Beli Sáenz Pérez. Yo soy industrial, para quienes no me conocen, eh, tengo mención en la parte eléctrica y mantenimiento también. He dado algunas, eh, eh, conferencias, eh, en la René Moreno por invitación de algunas carreras, justamente, eh, de mantenimiento industrial, eh, hemos trabajado bastante en el área, ha hecho algunos planes de mantenimiento, algunos programas, sistemas de mantenimiento para algunas, algunas empresas. Eh, eh, el docente que estaba con ustedes anteriormente, eh, pues, eh, buen, buen joven, eh, fue alumno mío en alguna otra universidad. Muy buen, muy buen joven, eh, 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 joven, para que tengan conocimiento también. ¿Listo? Eh, ¿tienen alguna, alguna consulta ahora? Para hacer, ¿se organizaron algunos grupos jóvenes? ¿Se hicieron algunos grupos o nada, nada de eso? ¿Aló? 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 Hola, 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 ¿me escucha, Inge? Adelante, lo estoy escuchando. Este, en, en, con el tema del grupo, no, 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 no hemos formado nada. Hasta hoy día íbamos a saber cuánto éramos. Por eso no, no se formó grupo. Ya, bueno, estoy tomando nota. Tengo algunas cosas. Son catorce los que están en el grupo catorce estudiantes. ¿Quiénes de los que están aquí ahora conectados son por competencia y quiénes son por objetivo? Y Red La Aguilera por objetivo, ingeniero. Ya. Juan Carlos Soria por objetivo. Solo los que son por objetivo, díganme, ¿quiénes están? Estaba yo viendo el... Hermes Red, con ingeniero por objetivo. Los intervalos de participación de un 13X. María de los Ángeles por objetivo. Bien. El 14X. El 14X. El 14X. El 14X. A ver, ¿cuántos grupos podríamos hacer para... Para hacer unos trabajos que tienen que hacer? ¿Cuántos grupos podríamos armar uno? Son cuatro por objetivo, ingeniero. Tres. Tres. Son cuatro por objetivo, Inge. Ya. Sería un grupo de los de objetivo y dos de los de competencia. Ya, hagan grupo entonces los que están por objetivo separado. Son cuatro los de objetivo, ¿no? Y el resto me hacen dos grupos, por favor. Se organizan ustedes. Necesito saber los nombres ahora, hoy mismo. Quienes están por... Bueno, no importa. Ya me... Ya luego lo vemos lo de que están por objetivo. El resto... Armán, dos grupos también, por favor. Creo que somos cinco por objetivo. No se han conectado algunos. No se han conectado los nombres. Ya. Está bien, no hay problema. Mínimo cuatro estudiantes y máximo cinco, por favor. Me hacen el favor y se organizan en este momento. ¿Quiénes son? Ustedes se conocen para que no lo arme yo en los grupos. Todos los que están por objetivo, creo que me comentan que son cinco, bueno, armen de una vez. Cuando estén los grupos listos, me avisen, por favor. ¿Quiénes, quiénes que están llevando la materia, me conocen? Han sido alumnos míos antes. Ingeniero, yo llevé con usted práctica profesional uno. Israel Aguilera. ¿Quién más? Juan Carlos Soria, práctica dos, llevé con usted. González, ¿cómo le va? ¿Quién más? Yo dije, llevé OPE, OPE dos, operaciones dos, un anterior módulo. Ya, ¿cómo está? González. ¿Cómo está, Ingeniero? Igual, operaciones dos. Ya. Ávila. Ávila. Sí, sí, en enero, el anterior módulo. Sí, yo veo operaciones dos, como usted. ¿Quién más? Esto fue el anterior módulo, ¿no? Ávila. Sí, 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 en enero, el anterior módulo. María de los Ángeles, fue mi alumna, usted antes. Buenos días, ingeniero, sí, en prácticas profesionales. Otra pregunta, ¿qué, esta materia de mantenimiento, gestión, en qué semestre está? Es del octavo semestre, ingeniero, ingeniero, para nosotros, objetivo. Sí, séptimo. Sí, ¿no? Ah, ya. Y, bueno, está bien. Sí, séptimo por competencia. Séptimo por competencia y octavo por objetivo, ¿no? Bueno. ¿Cuántos grupos tenemos ya, González? Estamos por completar un grupo Ya, por favor, necesito esa definición del grupo jóvenes Gracias 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 Con tres grupos de Con tres grupos de cinco estamos al otro lado María de los Ángeles Sí Sí A ver ¿Qué vieron hasta hoy? Coméntenme a ver ¿Y qué aprendieron? Por favor Comentarles Comentarles que esta es mi primera clase Recién le inscribí la materia Así que no estuve presente en la primera clase Así que no estuve presente en la primera clase Bien Bien jóvenes Vamos a pasar lunes, miércoles y viernes Entonces como lo tenía programado su carvalo antes Efectivamente le voy a dar unas actividades para desarrollar también Vamos a desarrollar unos sistemas Unos planes de mantenimiento Vamos a empezar ya no más porque eso es importante Ustedes van a diseñar plan de mantenimiento para una determinada empresa Ya les voy a ir comentando enseguida Les voy a dar una explicación, ¿no cierto? Los pasos para ir desarrollando un plan de mantenimiento Y luego el trabajo de la gestión del proyecto la deben desarrollar por favor en su totalidad Esta materia es una materia más de gestión que otra cosa Así que bueno, van a ponerse las pilas porque el trabajo lo desarrollan ustedes en gran medida Y tengo una pregunta ¿De qué hora? ¿De qué hora a qué hora van a hacer las clases? ¿De qué hora van a hacer las clases? ¿Cuál es el horario? Le preguntaba de qué hora a qué hora van a hacer las clases Ya, vamos, es de 8 a 11, ¿no? El horario Sí, bueno, van a haber días que nos conectamos un poquito después Y que atiendo a otros jóvenes también, compañeros de ustedes, temprano desde las 7 de la mañana ¿Tienes una consulta? ¿Las clases van a ser grabadas? ¿Se amerita alguna? ¿Se amerita alguna? Sí, otras ya lo vamos a ver en la medida que avancemos Sí, bueno, creo que también habemos algunos compañeros los cuales creo que trabajamos Ajá Y vamos a ver otras materias, hemos tenido que tomar materias del turno de la mañana, ¿no? Y en mi caso, pero yo, pueden haber algunas clases en las que no pueda estar participando Y bueno, cuando son grabadas así al mediodía, me pongo yo a revisar y ver las actividades, ¿no? Y eso sí, realizo todo ¿En qué empresa trabaja, Geroes? Aquí en el parque empresarial, la empresa Gero Napauel Ok, ya, ¿y a qué se dedica la empresa? Si se puede saber La empresa, su principal rubro es el área de la energía Trabajamos principalmente con CRE Proveyéndole equipos y soporte al producto en lo que son sus sistemas aislados en las provincias Lo que es Robore, Puerto Suárez, el lado de Cordillera, Camiri, Mataral Son algunas de las plantas en las que tenemos equipo ¿Ustedes les proveen equipos o servicios? Claro Proveemos equipos, generadores también Bueno, generadores tenemos desde 10 KVA hasta 2.5 megas de potencia, ¿no? Son los más grandes, los que proveemos a CRE, digamos ¿Electrógenos? Sí, los grandes sí son electrógenos, funcionan a gas Claro Básicamente eso es lo que le ofertan a CRE, a la concesionaria Grupo de Electrógenos Correcto, es correcto Y bueno, el soporte, como somos los únicos que tenemos la representación de la marca MTU Que es una marca alemana, que trabaja en conjunto con Rolls-Royce O sea, en las fábricas de Rolls-Royce se fabrican muchos componentes de lo que son los motores de MTU Y bueno, tenemos todas las herramientas, el personal capacitado, así que somos los que le brindamos el mantenimiento, ¿no? Ya Es una buena marca esa Sí, y les cuento que por ejemplo en Empacar, bueno en Empacar ellos se autogeneran Actualmente Empacar tiene 3 generadores Ellos generan lo que es el 75% aproximadamente de su energía Se le ha instalado ahí, ellos tienen una planta de generación Empacar en el parque, está en el parque, ¿no? Correcto, con una potencia de esa planta de 4.2 megas 4.2 megas, sí, en parque Y ahora, la pregunta, ¿es más económico tener su propia generación que comprarle a la concesionaria? Se hace un estudio, bueno del consumo y la factibilidad, ¿no? De acuerdo, se va a hacer un generador diésel A Empacar, sí, bueno, se le hizo un estudio Se llevaron, tenemos ingenieros de aplicaciones aquí, los cuales elaboraron el informe Y le dimos la oferta de porqué les convenía ellos tener su planta de cogeneración Y si a ellos realmente les conviene, ¿no? Si no me equivoco en 5 años, bueno, ellos ya van a tener sus equipos pagados, ¿no? Y de ahí para allá todo lo que generen son más utilidades Claro, ¿y la garantía que tienen los equipos de cuento tiempo es? La garantía para el uso que ellos tienen, son dos años de garantía que tienen los generadores Y bueno, el plan de mantenimiento, cuando ellos lo cumplen todo, hay garantías que se sigan extendiendo, ¿no? Que no somos los únicos que lo realizamos Se trabaja con aseguradoras, así que realmente es raro que pueda tener algún inconveniente el cliente, ¿no? Ya O sea que el 15, el 25% lo compra la concesionaria, ¿crees? Es un sistema híbrido que tiene Es correcto, eso es correcto, ingeniero Porque, bueno, necesitan ellos tener energía en algunas áreas 24 horas Y bueno, los generadores trabajan de forma intermitente, ¿no? Normalmente están trabajando dos generadores y uno para Y así, bueno, la máquina sola se va operando, ¿no? Se controla de forma autónoma Solo hay allá un operador que se encarga de monitorear todos los parámetros de la máquina Las máquinas trabajan, ¿cuántas? ¿10, 12 horas? ¿Día? ¿Cómo? ¿Cuántas horas van a funcionar a cierto equipo, no? Eso se ha programado y las máquinas solas funcionan Se apagan, se cienden Y de acuerdo a la demanda que tengan también Sí, todo funciona y ya está concatenado Es decir, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende La una y la otra en función al requerimiento Sí, correcto, correcto, ingeniero Es lo mismo que en los sistemas aislados Por ejemplo, en Puerto Suárez Son, bueno, seis generadores que tenemos Y es un generador siempre que viene con unas características diferentes Que es el que maneja a los demás y da las órdenes ¿Ustedes hacen también, perdón que les pregunte ¿Ustedes hacen también este monitoreo de calidad de consumo de energía eléctrica? También tenemos equipos donde realizamos eso ¿Y es parte del servicio o no? Sí, es parte del servicio O sea, bueno, antes de instalar un equipo Realmente va y se ve, ¿no? Si es factible Porque cuando hay demasiadas subidas y bajadas de mención en el consumo Muchas veces no se puede utilizar un equipo, ¿no? Porque se puede dañar los colores de energía que puede tener ¿Y a qué niveles son las caídas de tensión? Depende de los equipos Por ejemplo, en Empacar, bueno, hemos tenido un poco de complicaciones Ellos tienen un equipo, no recuerdo el nombre El cual, este, aumenta bastante su consumo en el arranque Y al comienzo, bueno, el generador, que a veces el generador se apague, ¿no? Se caiga Y se apareció de la planta Pero bueno, sí se ha solucionado eso después, ¿no? Por eso puede ser normal en el pico, en el arranque Sí, han solucionado, bueno, ellos mejorando el tema de su equipo Ya era un equipo un poco antiguo Le han hecho algunos ajustes y con eso se ha solucionado el problema El FTP, ¿en cuánto lo tiene, Empacar? No, no tengo ese dato en general ¿Ustedes trabajan con Flukey para hacer medición de calidad de consumo de energía? Sí, trabajamos, tenemos, la mayoría de nuestros equipos son Flukey los que manejamos El analizador de energía que tenemos y es marca Flukey En unos cinco minutos Esta conexión se va a cortar Les voy a enviar otro enlace para que nos reconectemos nuevamente Y voy a pasar una clase, por favor Así que vamos a esperar que se termine esta conexión ¿Cómo andamos con los grupos? ¿Ya están listos todos los grupos? Los tres grupos ya están hablados ¿Quién más trabaja? Ernest, su horario de trabajo, ¿cuál es? Yo trabajo de ocho a doce y de una a cinco de la tarde Bien, ¿y ustedes tienen un sistema de mantenimiento, un plan de mantenimiento para su equipo? ¿Lo tienen ya desarrollado o no? Sí, sí, bueno, el fabricante ya nos da un plan de mantenimiento De acuerdo a la aplicación que tiene el generador Para poder realizarle nuevo al cliente Normalmente van desde las doscientas cincuenta horas En un rango de doscientas cincuenta horas, ¿no? Quinientas horas, otro tipo de mantenimiento, mil horas Otro tipo de mantenimiento, las dos mil Y así, bueno, cada mil horas que tiene el equipo Se le realiza más ajustes, ¿no? Se le cambian más cosas Claro, ¿y le han hecho alguna vez algún overhaul también a algunas máquinas ya o todavía? Sí, sí, bastantes overhaul, bastantes Por ejemplo, ahí recién le hemos realizado a tres generadores Que a tres pilas que tienen se le ha realizado overhaul A nuestros generadores ya le hemos realizado lo que es un QL1, QL2, QL3 Y ya se aproxima un equipo a las sesenta mil horas Y se le va a realizar un QL4 No es que se cambia casi todo lo que es el motor No, ya creo que si el cigüeñal está fuera de los parámetros Igual se le cambian Pero ya en el QL3 ya se cambian camisas Se cambian pistones Las bielas se revisan Si están todas bien se mantienen Y si hay alguna que ya esté fuera de los parámetros se cambian Pero sí ya se ha realizado mantenimiento mayor ¿Hacen mantenimiento predictivo también ustedes ahí? Sí, los preventivos, predictivos, correctivos Todos los tipos de mantenimiento ¿Pero el predictivo lo hacen con qué sistemas? Bueno, no tenemos otros ingenieros que son los encargados de ellos Ellos son los que van y revisan el equipo Y bueno, ya nos anticipamos a lo que pueda venir de acuerdo al Estado ¿Tienen termografía, análisis de aceite, todo esto? Vibración Tenemos analizadores Los análisis de aceite les cuento que, bueno, los hacemos realizados nosotros con Shell Trabajamos con Shell, ellos nos realizan los análisis Si tenemos lo que son analizadores de emisiones, ¿no? Analizadores de gases, de escape Tenemos todos los analizadores necesarios para los equipos Son equipos bastante caros Exactamente Pero no es por el valor del equipo Sino por el perjuicio En el caso de una parada de uno de esos equipos Ese es el problema mayor No es tanto por el valor del equipo de ustedes Sino que una parada de un equipo de ustedes El problema es mayor Bien, ya en menos de un minuto se corta Voy a cortar esta conexión ahorita Y les envío el nuevo enlace, por favor Y se conectan inmediatamente, por favor Gracias por ver el video 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 A ver, quisiera conocerlos ¿Será que habilitan sus cámaras unos minutos, por favor? Para conocerlos Buen día, Daniela Landívaro Buen día, Daniela Landívaro Buen día, Ingeniero ¿Pueden habilitar sus cámaras, por favor? Para conocernos, por favor Me quita Buen día, mi hija, ¿cómo se está haciendo? Buen día, ahora la habilita A ver la blanca, ¿cómo le va? Me quita, ¿cómo le va? Gracias. 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 Y han, 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 han ocurrido algunas, algunas etapas, ¿no es cierto?, de su evolución, hasta llegar a lo que tenemos, tenemos hoy. ahora les voy a compartir están viendo pantalla todo bien vamos a ver tengo dos modelos vamos a ver un poco acá no está pero les comento bueno hay básicamente dos filosofías que digamos así como que direccionan un poco lo que es los sistemas de mantenimiento una es americana la otra es japonesa la americana si me hacen recuerdo como se llama bien hay una filosofía que habla de mantenimiento centrado en confiabilidad que la rcm no sé si han escuchado la de ella o ya la conocen una filosofía lo cierto que tiene tiene una manera bien particular de ver el concepto de mantenimiento como tal en realidad esta filosofía lo que más le interesa es el rendimiento del equipo como tal y hay otra corriente filosófica también de lo que es mantenimiento que japonesa nació en realidad en la Toyota que es la TPM que es mantenimiento productivo total y se ampara en reconocer que nadie conoce mejor al activo físico que su propio operador sí estas son básicamente dos corrientes de filosóficas si vale el término de mantenimiento me identifico un poco más con el TPM que es mantenimiento centrado en productividad que es mantenimiento productivo total en realidad eso es lo que quiero decir porque bueno nadie nadie conoce mejor a su equipo sino su propio operador sí en base al concepto pues nació incluso el mantenimiento autónomo donde asumen que la máquina con su operador son uno solo es un solo activo hay un tengo un modelo que les voy a mostrar acá de de cómo desarrollar un plan este un modelo propuesto este de cómo desarrollar un un plan de mantenimiento basado en cuatro perdón en nueve 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 tapas estoy con la garganta un poco delicada así que me voy a perdonar ustedes a ver bueno dice al finalizar el objetivo al final del curso van a tener los conocimientos no es cierto para desarrollar un un plan de mantenimiento y y de manejo del software de eh eleccionado para un taller que nos da a nosotros en la universidad eh veremos a ver el tema de la introducción al mantenimiento vamos a ver esto un poco el origen del mantenimiento la evolución eh que estamos comentando el mantenimiento eh los tipos de mantenimiento métodos métodos para elaborar un un plan de mantenimiento eh y la elaboración del plan prácticamente ok eh luego esto ya no va para para ustedes pero vamos a tratar de que esto este lo desarrollen también nosotros le llamamos eh software vamos a a a ver de qué manera nosotros este en este módulo este software lo vamos a a implementar ustedes lo van a implementar cuando les digo software no se asusten no es que quiera que desarrollen un un software propiamente dicho sino en realidad con ustedes lo vamos a hacer en un sistema vamos a tecnificarlo eh todo lo que se se desarrolle la verdad cuando estén eh implementando ya el el sistema el plan actualidad cuando se llegue a esto de acá sí eh esta materia eh en en muchos en varios módulos eh tengo estudiantes que han desarrollado el sistema han desarrollado el plan eh hay unos tres cuatro alumnos cuatro alumnos eh que están en este momento bueno se quedaron en la empresa están trabajando están haciendo están implementando eh y bueno se quedaron ahí gracias a justamente a los trabajos que ellos iniciaron que empezaron con esto y y que la gerencia o por lo menos la parte administrativa de esas empresas donde ellos estaban implementando eh les gustó les gustó y les interesó y los contrataron a los muchachos que están ahí y hay cuatro chicos en distintas empresas que están que están hasta este momento ahí de hecho tengo alguna interacción con ellos que me me llaman para hacerme algún par de consultas alguna cosa ya terminaron la carrera de ellos y están trabajando en esas empresas de consultación eh tema tema uno vamos a ver esto lo vamos a ver un poco más un poco más rápido permítame un segundo permítame un segundo ya ahora ya eh les decía vamos a ver esto un poco un poco más rápido es muy teórico pero es importante conocerlo introducción veremos un poco la evolución del mantenimiento como ya les adelanté un poco tú o tienes estas estas etapas o generaciones que se le llaman les mencionaba que a partir del 930 más o menos por ahí hay vestigios alguna información de registrada me refiero eh de tomar notas sobre algún sistema algún mantenimiento o alguna visión para desarrollar algún plan de mantenimiento fíjense que los equipos por esa por esa época por esta época se diseñaban se construían y no se visualizaba el concepto no se visualizaba o se los construía y sin pensar en cómo facilitar el tema de mantenimiento de hecho estaban sobredimensionados el diseño de los equipos era diferente más rústico más robusto sobredimensionado en la mayoría de los casos no se visualizaba el diseño de los equipos ¿no es cierto? con una visión o con una proyección de hacerle un de cómo facilitar de esta forma el mantenimiento ¿no es cierto? hoy el concepto de diseño de equipo ya está basado un poco en el tema de mantenimiento en la facilidad que se tiene que dar para obviamente hacerle todo lo que es mantenimiento para que todos los activos incrementen su vida útil pero en esta época como eran sobredimensionados la evidencia que tenemos incluso hay equipos hoy día que están ya como reliquias y que todavía siguen funcionando justamente por esa sobredimensión que tuvieron en su momento en su diseño estaban sobredimensionados en casi todos los aspectos hoy la visión es diferente la evolución del mantenimiento llegamos a la segunda tercera cuarta generación ¿no es cierto? con ese proceso evolutivo y esto acompaña un poco estoy hablando de la primera la segunda la segunda guerra mundial básicamente cuando proliferaron los la necesidad ¿no es cierto? de de activos y fabricación en serie que ya aparecieron más o menos por aquí por los años 60 70 más o menos la idea de producción en serie la tecnificación en la tercera generación y estamos ahora en la cuarta y en la quinta generación de lo que es el concepto básicamente de 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 la evolución histórica del mantenimiento repito el mantenimiento es una se lo considera como una filosofía relativamente jugada tiene estas dos corrientes americana y japonesa el mantenimiento el 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 mantenimiento productivo total como ya le había mencionado que la evolución organizacional del mantenimiento también tuvo tuvo su su énfasis empezaba con la directora industrial operaciones y mantenimiento básicamente o propiamente dicho vamos a coincidir también si yo les hago una pregunta jóvenes mantenimiento es un centro de gasto o es un centro de ingreso el mantenimiento a mi punto de vista lo que hemos estado viendo es que genera así un gasto pero pero el mantenimiento se hace justamente para eso para para que nuestro nuestra maquinaria esté disponible o tengamos la disponibilidad de la maquinaria para no para no parar nuestro proceso y no parar nuestra productividad hay que entender bien los conceptos este gasto es una cosa costo es otra cosa sí así que hay que hay que entender muy bien el tema de los conceptos mantenimiento es una otra pregunta que les puedo plantear es una unidad de negocio que es rentable o no es rentable alguien me puede decir se lo puede considerar en la organización al departamento de mantenimiento como una unidad de negocio sí o no sí ingeniero ¿por qué? por ejemplo nosotros tenemos en lo que es en 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 Riberalta tres generadores que actualmente son los que están alimentando y bueno la unidad de mantenimiento que tenemos en nosotros la que nos preocupa de hacer todos los mantenimientos y si es una unidad de negocio ¿no? porque sacamos un beneficio de ello no pagar a otras empresas ya sí está bien porque ustedes ofrecen ese servicio justamente pero para la empresa la empresa propietaria dueña del activo tiene también la mayoría de las empresas bueno todas las empresas en realidad tienen un departamento de mantenimiento que o lo hacen directamente ellos la misma empresa desarrolla o hace su propio mantenimiento o lo tercializa ¿cierto? visto desde el punto de vista de la empresa mantenimiento es una unidad de negocio o no es una unidad de negocio ¿alguien puede responder? luego me hacen la misma pregunta hablábamos nosotros en lo que es la evolución organizacional donde estaba el director director industrial operaciones mantenimiento luego mantenimiento operaciones son ruedas del mismo carro comercialización ruedas del mismo carro al mismo nivel el uno es cliente interno del otro así que el uno depende del otro y son elementos no sé son unidades perdón que están involucradas en la construcción de un producto final son copartícipes de manera directa si el desarrollo industrial en los años 50 es la evolución de la con la evolución de la aviación por ejemplo que es lo que se dio la electrónica y demás impulsaron la creación de especialistas dice controlaban justamente el mantenimiento y era utilizado básicamente en función a las averías ¿cierto? o o o algunos efectos secundarios que pudieran que pudieran haber esto es un poco un proceso evolutivo desde el punto de vista organizativo de lo que es mantenimiento en el 60 70 esto ya la la visión fue diferente ya apareció ya la lo que es la ingeniería como como tal ¿no es cierto? lo tecnifico mucho más se cambiaron la visión de los ingenieros proyectistas de activos físicos ¿no es verdad? visualizándolo ya un poco diferente este facilitando a los tanto a los operadores como a los técnicos especialistas ¿no es verdad? para que el mantenimiento se haga en un menor tiempo a un menor costo ¿verdad? y se fue fue optimizando la la eficiencia de los de los equipos y también del trabajo de manera que esto facilitó bastante ¿no es verdad? la operación de los equipos y el mantenimiento luego nace ya los otros conceptos mantenimiento tiene varios conceptos hay el mantenimiento no nos interesa no nos sirve mucho por ejemplo a nosotros el mantenimiento la definición que está en el arroz dice acá en el diccionario porque no nos direcciona como corresponde fíjense que lo que dice el diccionario es un conjunto de medidas que permiten mantener o establecer un sistema dentro del estado nominal eso es lo que más o menos dice el diccionario para nosotros el mantenimiento en realidad es un conjunto de tareas que permiten mantener una máquina dentro de un estado específico si yo les pregunto a ustedes jóvenes falla ¿cómo me definen una falla una parada no planificada? Les pregunto para que me entiendan esto cualquiera a ver quién me responde ¿qué entienden por falla? Puede ser un imprevisto ingeniero A ver falla se la define técnicamente como la incapacidad de un activo de producir un servicio o un bien ¿me entiendes? Es decir la incapacidad de un activo de cumplir una función según las características ¿no es cierto? o según los requerimientos de su propio usuario o su propio operador eso se define falla 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 es la incapacidad de un activo de cumplir una función en otras palabras ¿ok? eso para que entiendan esto hay conceptos que en la segunda parte lo vamos a ver un poco para que entiendan lo que son ratas de fallas por ejemplo lo vamos a ver un poco más allá importancia de mantenimiento dice desde el punto de vista de producción dice si alguien me lo lee no veo bien producción es el cliente interno de mantenimiento en el buen sentido de la frase es correcto ¿qué más? mantenimiento y producción son dos ruedas importantes del mismo carro y cada quien gestiona de manera independiente se gestiona de manera independiente correcto a ver mantenimiento sigue 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 mantenimiento es siempre un importante eslabón en la cadena de valor de la empresa en el moderno concepto de las empresas mantenimiento es un factor clave de competitividad correcto empezamos por lo primero dice producción es el cliente interno de mantenimiento se entiende esta frase de acá el porqué vamos a entenderlo en el mantenimiento es una unidad de negocio les respondo la pregunta que ya les hice primero que es una unidad de negocio segundo que es una unidad de negocio y que es rentable 100% rentable ¿entiendes? se lo tiene que considerar como una unidad de negocio internamente en una organización producción es el cliente interno nuestro nos debemos ¿no es cierto? al área de producción pero no dependemos necesariamente del área de producción nos dice por acá que son ruedas del mismo carro ¿no es cierto? nos gestionamos de manera absolutamente independiente unos de otros hay una interacción entre producción pero también el área comercial que me faltó por acá poner el área comercial también es otra rueda ¿no es cierto? del mismo carro producción comercialización mantenimiento y están en el mismo nivel por lo menos tratamos de que eso se visualice de esa forma desde el punto de vista ya un poco más actualizado más moderno normalmente los gerentes actualmente en las empresas ¿qué es lo que quieren? los gerentes mostrar gestión para mostrar una buena gestión ellos los resultados tienen que darle números negros cuando les digo números negros es porque no aparece un número rojo el número rojo es cuando hay pérdidas cuando todo un sistema de gestión muestran resultados resultados ellos muestran números negros entonces para mostrar números negros muchas veces tratan de optimizar recursos marginando lo que venga las consecuencias también pueden invertir muy muy poco en el área de mantenimiento para abaratar sus costos aparentemente y mostrar números negros ¿entiendes? entonces eso no es una buena gestión porque van desmedro de la empresa van desmedro de los activos muchas veces que lo vamos a entender un poquito más adelante en el moderno concepto de la empresa el mantenimiento es un factor clave de competitividad y por supuesto que es un factor clave de competitividad ¿y por qué? imagínense una mala gestión de mantenimiento en una en una empresa es el paz en detrimento de los activos cuando los activos a ver para que lo entiendan mejor imagínense ustedes se compran un vehículo cero kilómetros y y es bueno lo he visto en más de un ejemplo de repente ustedes también en algunos casos imagínense que compraron el vehículo cero y lo único que le echan durante todo el año de gasolina el vehículo va a funcionar y va a funcionar y va a funcionar y va a responder en detrimento obviamente de un desgaste natural los equipos los activos físicos no hablan no le dicen al dueño a su operador no le dan una palmadita en la espalda y le dicen hey hey me falta cambio aceite hey hay que cambiarme el rodamiento oye ¿me entienden? no es como no hablan lo único que hacen los activos físicos es emitir señales entonces se han dado casos seguramente conocerán a algunos o muchos donde tratan de optimizar aparentemente este haciéndole o no haciéndole cambios de aceite por dar un ejemplo algunos rodamientos cojinetes que se yo este y los motores siguen funcionando efectivamente y dicen que vehículo finísimo he visto vehículos relativamente nuevos que están que están humeando así literalmente como lo escuchan quienes saben de esto seguramente me estarán entendiendo lo que trato de decirles entonces un vehículo o un activo físico vamos a hablarlo así un activo cualquiera que no se le aplique un plan que no se ejecuta un sistema de mantenimiento en él pues va perdiendo rendimiento va perdiendo calidad en su en su su desenvolvimiento ¿no es cierto? y por lo tanto al perder ese ese rendimiento pues van perdiendo competitividad con los adversarios digo con las empresas del mismo rubro entonces por eso que es un factor importantísimo en el tema de competitividad justamente por eso ¿alguien tiene algún comentario al respecto? a ver quiero que esto sea un poco más interactivo porque me interesa conocer a ver todos estudian industriales entonces lo que estamos hablando desde el punto de vista técnico lo manejamos así que por favor me interesa que si hay algo que no esté muy claro o que no lo entiendan pues lo me lo van a conocer inmediatamente por favor me interesa mucho el comentario de ustedes bien instrucción el mantenimiento en su empresa esta es una pregunta típica pregunta empresario y gerente dice ¿cómo se considera el mantenimiento de su empresa? si yo les pregunto a ustedes ¿cómo consideran el mantenimiento en su empresa? algunos gerentes esta es una respuesta típica no es atípica bien cambiamos aceite cuando 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 el técnico lo requiere no sé si esa es una respuesta correcta o no mantenimiento no es solo cambiar aceite ¿entiendes? pero es respuesta típica de muchos gerentes que que manejan empresas acá y en y en todos lados una respuesta que ha sido pues arrancada de alguna encuesta que se desarrollaron la respuesta de ustedes ¿cuál sería jóvenes? ¿cuál creen ustedes que debería ser? vamos 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 muchachos aló hola 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 ¿me están escuchando jóvenes? ¿qué respuesta podrían dar ustedes? ahí está a los jóvenes bien se las dejo de tarea el mantenimiento tiene tiene distinto tipo de enfoque de punto de vista sistémico mantenimiento se requiere no es cierto información de entrada lo que es el procesamiento de toda esa información y las salidas y esto obviamente tiene una retroalimentación esa retroalimentación viene dada por los operadores estos son uno de los son algunos de los índices de mantenimiento que hay que conocer y hay que estudiarlos también es de mucha importancia que es rentabilidad que es fiabilidad que es disponibilidad que es mantenibilidad calidad seguridad costo y plazo de entrega son etapas conceptos que tenemos que manejarlos manejarlos bien vamos a ver lo que es rentabilidad fiabilidad disponibilidad mantenibilidad y demás que dice si alguien me lee por favor fiabilidad alguien lo puede leer adelante la fiabilidad es la probabilidad de que las máquinas y equipos funcionen sin fallar durante un tiempo determinado y bajo condiciones específicas eso es correcto el tiempo determinado es una variable que manejamos nosotros y las condiciones específicas son referidas a a las a los requerimientos muy muy particulares de cada una de las compañías de cada una de las empresas ¿cierto? o cada uno de los de los de los de los operarios operadores de los distintos activos físicos convenimos en que un activo físico no es verdad es un equipo ¿estamos de acuerdo? disponibilidad adelante ¿quién más? ¿alguien más? ¿qué dice? ¿lea? disponibilidad probabilidad de un sistema de estar en funcionamiento o listo para funcionar en el momento requerido correcto esta es la la esa es la la disponibilidad de un activo físico ¿cierto? la capacidad que tiene de estar disponible para poder para poder operar en algún momento en cualquier momento de manera arbitraria adelante mantenibilidad característica inherente al elemento asociada a su capacidad de ser recuperado para el servicio cuando se realiza la tarea de mantenimiento necesaria el concepto mantenibilidad mantenibilidad es referido ¿no es cierto? la capacidad que tiene un activo físico de poder ser o de ser sujeto de un mantenimiento ¿no es cierto? es decir que tenga todavía las características requeridas para poder ser sujeto de una actividad o de una función mantenimiento a eso se refiere adelante calidad satisfacer las necesidades expectativas y deseos de los clientes seguridad referida al personal instalaciones equipos y máquinas no puede ni debe dejárselo al costado con miras de cumplimiento a demandas pactadas correcto en calidad dice que satisfacer las expectativas y deseos de los clientes correcto bueno referido al personal lo que es seguridad equipos maquinaria los equipos últimamente se diseñan ya en esta en esta era en esta etapa en la que estamos con con lo que es calidad y seguridad básicamente en un principio debido la estaban intrínsecas la calidad y seguridad intrínsecas también este a pesar de que los conceptos no se los manejaba como se los maneja hoy día justamente por esa sobredimensión natural que tenían esos equipos ustedes ven esos jeeps todavía que andan por aquí de la primera guerra mundial esos wheelies son unas reliquias ahí valen cobran bastante caro valen esos wheelies son motores algunos están con motores bueno varios están con motores originales imagínense son vehículos que están desde 1914 1915 18 20 y todavía están andando porque porque bueno fueron fueron concebidos justamente y sobredimensionados en su en su momento todo Sigamos. Costos. Por favor, continúe. Costos. Siempre a costos óptimos y no bajos. Plazo de entrega. El cumplimiento de plazos previstos es un factor determinante en el mantenimiento. Permítame un segundito. Ya. Esto es importante. Costos. Siempre a costos óptimos y no bajos ni altos. En mantenimiento, las tendencias, les hablo de tendencias mundiales, lo que se indica incluso en la sociedad, aquí en Bolivia, en Ajumán, por ejemplo, hay tendencias también, tendencias mundiales, lo que es lo que lo recomendado, no es cierto, lo óptimo para invertir. No invertir ni más ni menos de lo que se debe en mantenimiento para no incurrir en costos altos, no es cierto, y que encarezca nuestra unidad de negocio. siempre, eh, mantenimiento debe ser, eh, a costos óptimos, eh, las tendencias mundiales hablan de, 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 en términos de porcentajes, no es cierto, eh, invertir en mantenimiento alrededor de entre un 2 a un 5% máximo del valor de los activos físicos, un poco más allá, lo vamos a, lo vamos a ver. Eh, eso es importante, eh, incluso cuando se están haciendo algunas proyecciones, eh, costos, eh, óptimos, por favor. Eh, plazo de entrega, el cumplimiento de los plazos previstos en un factor determinante en el área de mantenimiento. Sí. Acá. Léan ahí, por favor, ¿qué dice? ¿Cuánto va a estar en mantenimiento? En términos mundiales, la inversión en mantenimiento debe estar alrededor del 2% o menos del valor del activo. Sí, eh, me olvidé de, 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 de cambiar esta, este, aquí más gastar. En realidad, invertir, eh, gasto tiene un concepto diferente de, de inversión. Eh, gasto es algo que es, que se eroga y no, no tiene retorno. Eh, esto no tengo que modificar. Para que se, se, se entienda. En términos mundiales, les mencionaba, la inversión en mantenimiento debe estar alrededor del 2%, es correcto, este, a un máximo de, de, de un 5 máximo del valor de los, de los activos. Ok, esto, esto es bueno porque incluso cuando se están haciendo estudios de proyecciones en, en, en proyectos de factibilidad, pues factibilidad a lo que corresponda, pues, eh, eh, apropiar, eh, cuentas. Y no excederse en el, en el área de mantenimiento, por lo menos, eh, de, de un máximo de un 5%. Veamos este ejemplo. Dice, eh, cuánto gastar, en, cuánto gastar, eh, vuelvo a repetir, cuánto invertir, eh, en, en mantenimiento. Eh, dice, si los activos de una planta, el valor de los activos de una planta suman este monto de 60 millones y la planta tiene una inversión, eh, mensual en mantenimiento de aproximadamente 140 mil. Y la pregunta que les hago, ¿la gestión es correcta, es adecuada o no? Para que ustedes respondan, tendrían que conocer esto. Si conocen esto, si conocen esto, entonces, respondanme esto. Si los activos de una planta suman 60 millones, se refiere al valor de los activos, eh, y esta planta tiene una inversión mensual, eh, en mantenimiento de 140 mil. Eh, está hablando de dólares, eh, su gestión es adecuada, sí, o no. Sí, correcto, ingeniero, es adecuada. Es adecuada. Sí, correcto. Sí, correcto. Está por debajo del 2%. A ver, eh, cuánto invertir en mantenimiento, ejemplo, 60, eh, por el 2%, estamos hablando de, de cuánto dice, un millón 200 mil, eh, un millón 200 mil dividido entre tanto, estamos hablando de 100 mil dólares, la respuesta sería, eh, estamos pasándonos con cuánto, con 40%, eh, la expectativa máxima para invertir sería de 100 mil, eh, se demuestra que la empresa estaría, eh, está, eh, pasándose con su, eh, la inversión en mantenimiento en algún lugar, se están, eh, desangrando, ok, esto se llama desangrar a la unidad de negocio, entiende, eh, si es que sigo la, la lógica de tendencias mundiales que son estas. ok, estoy haciendo un ejercicio para interpretar nada más estos valores, estoy hablándole también de tendencias, tendencias mundiales, ok, bien, vamos a ver, estructura de mantenimiento, hay, eh, lo que es el mantenimiento preventivo, el mantenimiento de averías, mantenimiento correctivo, mantenimiento, mantenimiento basado en tiempo, el mantenimiento basado en condición, vamos a coincidir en algunas, voy a decir, eh, todo esto de acá, son visiones, eh, visiones de, de algunos, visiones de, de algunos, de algunos, de algunos, de algunos autores, y demás, cada compañía, cada empresa, cada unidad de negocio en el tema del área de mantenimiento, eh, tiene su propia filosofía, su propia manera de, de interpretar y de ver, eh, les, les repito nuevamente, como, como seguimos un par de filosofías que hablan de mantenimiento, se entran confiabilidad y mantenimiento por un tipo total, ¿no es cierto? Eh, eh, no son determinantes, eh, por ahora son dos corrientes filosóficas, eh, pero no son determinantes, eh, hay, 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 hay otras, ¿no es cierto?, que hablan, eh, de otros sistemas de mantenimiento, de hecho, en empresas, eh, locales, eh, hay otros conceptos, aparte de, de, de esto, que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, este, como estructura, que, que se manejan también de manera muy, muy particular, como cada, como cada compañía. Hay distintos tipos de, 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 de mantenimiento, depende cómo se lo visualice, cómo se lo vea, cómo se lo proyecte, tipo de mantenimiento, si estamos hablando de mantenimiento planificado, eh, ¿qué dice aquí? Mantenimiento, ¿qué dice? Volvemos acá. ¿Qué dice? Mantenimiento preventivo, mantenimiento por avería, mantenimiento correctivo, ¿no? Ahí. El planificado. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento por avería y mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo está basado en tiempo y basado en condición, ¿no es cierto? Y también está el mantenimiento que es no planificado, normalmente esto se da por las averías, ¿no es cierto? O las fallas no, no planificadas, eh, o paradas no, no, no planificadas, mejor dicho. Sí. El mantenimiento planificado y la estructura un poco, el mantenimiento, este, especializado, tenemos servicios planificados, eh, inspecciones periódicas, el mantenimiento autónomo, que es la lubricación, inspección, limpieza, ajuste, porque este, este, este concepto de mantenimiento, eh, autónomo, por ejemplo, eh, nace a partir de la filosofía japonesa del TPM, el mantenimiento correctivo total, dice que, eh, les mencionaba, el, el activo físico, eh, junto con su operador, se lo considera como uno solo, entonces, este, bueno, es el mantenimiento autónomo del activo, ¿sí? Y se hace, es como que el mismo se haga, se, la lubricación, la inspección, la limpieza, ajustes, eh, 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 entre otros. Eh, luego, el mantenimiento basado en condición, mantenimiento especializado, y el autónomo también, que tiene que ver en esto, eh, pues están los servicios predictivos, eh, normalmente, porque, ¿por qué? Basado en condición, ¿por qué? El mantenimiento, eh, el predictivo, porque, eh, basado en condición, eh, es cuando percibimos algún, alguna anomalía, algún ruido, eh, alguna falla, este, eh, se llama fallas funcionales, ¿no es verdad? Eh, un activo, es como cuando empezamos a escuchar un rodamiento que empieza a chilear, a sonar, eh, sin embargo, todavía sigue operando, sigue funcionando, ¿no es cierto? Este, este, y vemos mantenimiento basado en, 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 en condición, en condición porque estamos escuchando esa, esa falla, ese ruido, eh, ese chic, chic, chic que puede estar haciendo algún, algún cojinete, o algún rodamiento, o algún perno, eh, suelto de lo mejor, eh, algún bulón, qué sé yo. Entonces, este, nos vamos al, al mantenimiento, el predictivo, utilizar la tecnología predictiva, en lo que es tecnología predictiva, tenemos, eh, bastantes, eh, varios, eh, elementos que son, de mediciones, de mediciones, ¿verdad? Está, hay, desde, eh, análisis de vibraciones, eh, análisis de, eh, aceites, hay, eh, termografía para ver, eh, temperaturas, eh, hay, eh, 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 que otros más, a ver, ayúdenme, eh, 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 vibraciones, eh, analizador de emisiones, exacto, también, de calidad de energía, eh, calidad de, de calidad de energía, hay, 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 hay bastantos, eh, un videocopio, también, ¿no? Correcto, también, eh, y en, en lo que es el mantenimiento, el autónomo, la detección de señales, de, de anomalía, esta detección de señales, de anomalía, es lo que hablamos, este, por acá, y, pues, eh, normalmente, por eso le decía, yo me, yo me identifico más con el mantenimiento productivo total, justamente, por, 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 por estos conceptos, es decir, nadie conoce mejor al activo que su propio operador. Pero, ustedes, eh, para entenderlo mejor, ustedes no llevan su, su vehículo, por ejemplo, su moto, su vehículo motorizado a un taller, eh, no lo llevan por, por llevarlo, porque, porque se le ocurrió, si lo llevan porque percibieron algún olor diferente, percibieron algún ruido diferente, percibieron, este, algo que, que, que estaba no dentro de lo, de lo, eh, eh, normal en su activo. Entonces, a esto es lo que se, se refiere el adicionamiento, ¿no es cierto?, de algunas señales de anomalía, en lo que es, eh, mantenimiento. Ahora bien, este mantenimiento basado en, basado en condiciones, tiene estos tres niveles, eh, de, que se pueden hacer, fíjense, es el mantenimiento predictivo, eh, condicional, se puede clasificar según como se identifiquen, y miden estos síntomas de los, en estos, en estos tres niveles, dependiendo los, los, los síntomas, dice, por audición, por fato y tacto. Eh, hay equipos que pueden hacer este tipo de mediciones, ¿no es verdad?, y por, y por vista. Eh, repito, nadie puede conocer mejor al activo que su propio operador cuando se escucha algún ruido, eh, diferente, eh, cuando se siente algún, algún olor, eh, diferente. Eh, incluso el olor, simplemente el olor a, 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 a caliente, ya, ya es una, es una señal, ¿no es cierto?, estamos hablando del nivel uno, el tacto ni hablar, es decir, cuando hay una temperatura muy elevada, por ejemplo, eh, que se pueden dar por, por varios eventos, eh, por la vista también, detectar algunas, algunas, eh, vibraciones, movimientos raros, ¿no es cierto?, temblores en los equipos, no sé yo. El, el, el otro nivel, no es verdad, para, 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 para esta área, el uso de instrumentos básicos que, que nos indican, ¿no es cierto?, y nos dan valores, ¿no es cierto?, que pueden estar dentro de los, de los niveles normales o críticos, eh, que nos dan, hay, los síntomas también que son fáciles de, de entender, como estos elementos de medición, que son el, el manómetro, esto, 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 esto es como ejemplos, eh, manómetros, termómetros, amperímetros, eh, medios de nivel, luces indicadoras, eh, ¿qué más?, a ver si alguien me, 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 me ayuda para, estarle acá. Bueno, estos son, algunos, hay, varios otros elementos de medición que se tienen, están instalados directamente, mediciones de vibración, también podría ser, también, elementos ahí, este es el tercer nivel, que ya es un poco más, este, tecnificado, eh, 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 se utilizan equipos, eh, de, de, de medición, eh, para, para ver, eh, 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 y poder detectar algún tipo de fallas, eh, que son, por ejemplo, esto es análisis de vibración, muta sonido, termografía, análisis de aceite, y, y otros que mencionaba también su compañero ahora, son, eh, de tercer, de tercer nivel. Ok. Eh, estructura de, de, del mantenimiento, eh, lo que es la gestión de mantenimiento, está, tiene su, 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 su base, ¿no es cierto?, el mantenimiento autónomo, que para mí es el elemental, y las cinco veces, seguramente ya han escuchado hablar de las cinco veces japonesas, el mantenimiento, este, por avería, mantenimiento, eh, por condición, mantenimiento basado en tiempo, mantenimiento basado en condición, que son los pilares, ¿no es cierto?, que, eh, 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 son la estructura básica, ¿no es cierto?, de un sistema, de una, eh, eh, una idea de negocio como lo que es mantenimiento, la gestión de mantenimiento, vamos a entender que plan de mantenimiento es una cosa, sistema de gestión de mantenimiento es otra, el plan de mantenimiento es lo que ustedes van a desarrollar, y la gestión es el cómo vamos a implementar ese plan, ¿ok? Y las cinco veces japonesas seguramente ya las conocen, eh, ¿alguien no conoce las cinco veces japonesas? Que ya no son cinco, sino son más. ¿Alguien conoce las cinco veces y ya llevaron esto, no? ¿Alguien no conoce, perdón? ¿Jóvenes? ¿En qué materia hervieron cinco veces en japonesa? Yo no conozco, ingeniero, eso. ¿Si hay algo que no conozca nadie? Perdón, adelante. Eh, la cinco veces japonesa, eh, es una, eh, eh, es un sistema, ¿no es cierto?, es un método, sistema, como se lo quieran llamar, eh, de origen japonés, que dice cinco veces justamente porque cada palabra empieza con, cada una de estas cinco palabras empiezan con, con S, eh, les digo, el seizo, seiketsu, cheizu, que son, eh, mantener orden, limpieza, estandarización y demás. Estos pueden tomar nota y estudiarlo de manera independiente, las cinco veces japonesas, porque incluso he visto en algunas tesis para implementar, eh, las cinco veces japonesas. Solo implementar las cinco veces japonesas, por ejemplo, en alguna parte de la industria, en las empresas, eh, demora su, 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 su periodo, su tiempo, eh, porque hay que cambiar la idiosincrasia muchas veces de, de la gente. Hay que reeducar a la, a la, a las personas, a los trabajadores, eh, y esto sería lindo empezar desde casa, eh, manejar la cinco veces antes de que nos tratemos de educar con nosotros como gerente, eh, queramos educar a nuestra, a nuestros dependientes, por ejemplo, en algunas industrias, en algunas empresas de producción o de proceso, eh, pues, en cada una de las cinco veces le va a demorar un par de meses como mínimo, hasta concientizar a la gente, entonces, eh, demora su tiempo y es un costo, es importante que ustedes la, la, la estudien y que se les hagan hábitos, eh, estas cinco veces, eh, que no son solo cinco, sino ya son como nueve, ¿ok? Eh, son, es, eh, visualizaciones, ¿no es cierto?, que optimizan, eh, rendimiento y resultados también en las, en las empresas. Bien, eh, elaboración de planes de mantenimiento, vamos a ver, vamos a ver, eh, lo que es, eh, tengo dos, dos, eh, eh, dos sistemas, dos modelos, básicamente, para cómo, cómo elaborar un plan de, de mantenimiento como, como tal, ¿ok? Eh, tengo uno que está con nueve pasos, eh, que es, eh, este, estos nueve pasos, eh, estos son dos modelos, dos modelos o sistemas, como lo quieran llamar, eh, sistema de mantenimiento, el modelo uno, modelo dos, eh, ya no nos va a dar tiempo ahora para verlo, porque quiero, si empiezo, quiero terminarlo, ya por la hora que estoy viendo, ya no nos va a dar, eh, hoy día, vamos a continuar el día lunes para esto, para mostrarles, eh, ya lo, eh, cómo los pasos a seguir para desarrollar un adecuado, un correcto, eh, plan de mantenimiento. Eh, eh, hasta acá, eh, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, sería importante que la, que la hagan, si tienen algún comentario, también sería interesante, por favor, eh, eh, en esta materia es muy importante, la interacción, eh, me quiero que esto sea interactivo, también, y que ustedes puedan hacerme todas las preguntas con la absoluta libertad, por favor, para poderla, eh, discutir con, con ustedes. Adelante con sus preguntas. Yo les recomiendo, este es un documento mío, esto, esto, eh, bueno, se los podría, ya lo voy a ver, vamos a ver para, para, eh, pasarlo. Eh, es, eh, es, eh, ya lo vamos a ver, puede, puede ser que se los pasen, no, no, no hay, no hay problema. Por favor, gracias. Más adelante, estamos hablando de la primera etapa, esta, esta materia tiene dos etapas, la primera que es la parte de, de, del desarrollo, todo lo que estamos viendo ahora, todo lo, eh, lo que estamos, eh, estudiando y lo que veremos el lunes también. Ok, eh, luego, eh, vamos a entrar a, a calcular, hacer el índice, ¿no es cierto?, manejar las variables de mantenimiento, eh, vamos a calcular, eh, vamos a hacer, eh, vamos a ver las faltas de falla, calcular, eh, vamos a calcular la, la disponibilidad, la confiabilidad, eh, y demás. Ok, vamos a hacer, eh, 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 seguimiento numérico también, eh, en, en eso ustedes conocen lo que es, eh, 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 bueno, ya lo vamos a ver en la, en la próxima etapa. Eh, eh, la TRG también la vamos a ver, en la tasa de rendimiento global, eh, conociendo, eh, entendiendo muy bien el, 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 lo que es, eh, eh, mantenimiento como tal, y a partir de, de, de esto, que es una unidad de negocio y que además es rentable, lo repito, eh, podemos incluso, este, teniendo un excelente plan de mantenimiento, una buena planificación, podemos incluso a partir de, 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 de un plan de mantenimiento, ¿no es cierto?, de nuestro sistema integral de gestión, eh, podríamos, eh, conocer y calcular, eh, si una planta, eh, con una X cantidad de activos físicos, está dentro de lo correcto o no, me refiero, si está, eh, bien dimensionada o no está bien dimensionada, este, podemos determinar incluso la capacidad de producción, este, eh, o lo que se llama la, 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 la TRG, la tasa de rendimiento global, global, que ya lo vamos a ver, eh, un poco más, más adelante, eh, 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 yo pregunto, vamos a ver, eh, ustedes conocen, seguramente, de teoría, eh, que el mantenimiento, eh, está dividido, dice, que, eh, los tipos de mantenimiento, está, mantenimiento, voy a salir de acá ya, estaría positivo, y ya no vamos a avanzar ahora. Dice, eh, lo primero que se conoce, este, si yo les pregunto, este, lo que es, eh, los conceptos de mantenimiento, y les digo, a ver, eh, mantenimiento correctivo, eh, ustedes me van a dar un concepto, si les digo mantenimiento preventivo, me van a dar otro concepto, y si les hablo de mantenimiento predictivo, que son básicamente los tres tipos de mantenimiento, los más comunes, ¿no es cierto?, eh, eh, que, 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 que se conoce, no son, les repito, no son determinantes, eh, estos, porque a partir de estos tres, eh, 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 tipos, eh, básicos, y lo llamamos así, eh, de mantenimiento, se desprenden otros, otros, otros tipos de mantenimiento, muy, muy particular, muy, eh, eh, muy, eh, propios de cada, de cada, de cada compañía, eh, eso, eso hay que tenerlo en cuenta, no son, no son absolutos estos, estos, estos sistemas, ¿ok? Eh, el mantenimiento, eh, correctivo, ¿qué se entiende por un mantenimiento correctivo? A ver si alguien me ilustra. A ver, una de las características del mantenimiento correctivo es que, eh, este se da justamente después de, ¿no es cierto?, después de que sucedió el evento indeseable. Un evento indeseable es una parada no planificada. Una parada no planificada es una parada de un equipo, de una falla, ¿no es cierto?, una avería y generó una parada no planificada. Luego de esta parada no planificada recién aparece esto que es el mantenimiento correctivo, ¿no es verdad?, que es el primer mantenimiento que se, que se hizo, ¿no es cierto?, después de este fue ya evolucionando el mantenimiento como concepto, como filosofía, eh, nació esto, este, primero y a raíz del, de, 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 de las correcciones que se daban, ¿no es cierto?, ya se pensó, como ya lo vimos, eh, en el proceso evolutivo, en lo que es ya el mantenimiento planificado, ¿no es cierto?, o mantenimiento preventivo en alguna bibliografía está como mantenimiento planificado, mantenimiento preventivo, la verdad que se, que se, en lo que es mantenimiento preventivo, hay, hay discusiones, es decir, eh, Porque se amparan en conceptos bien especiales. Y la manera de dar solución también al mantenimiento preventivo, hay también otras dos corrientes que nos direccionan para justamente encarar el mantenimiento preventivo. Básicamente un mantenimiento preventivo está basado en información, en datos históricos, ¿no es cierto?, de fallas de los activos físicos. Que estas fallas, esta documentación histórica en realidad son los que respaldan todo un plan de mantenimiento preventivo. Jóvenes, luego tenemos lo que es el mantenimiento ya predictivo, es decir, ese mantenimiento que se realiza utilizando básicamente la tecnología, la tecnología predictiva. En este caso estábamos hablando de equipos de medición, por ejemplo, equipos de medición termográfica, equipos de medición como vibración. Les puedo hacer una pregunta acá también a ustedes. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. A ver, un motor, un motor, un motor VEC cualquiera, monofásico, trifásico, no importa. Un motor que tenga, un motor lleva dos cojinetes, dos rodamientos, uno en cada eje, ¿no es cierto? Y cada rodamiento puede, a ver, le voy a dar un número 6203, 6204, qué sé yo, el número de rodamiento, no importa. Número de rodamiento, asumamos de que el rodamiento es el número 6203. Imagínense un motor que vale, ¿cuánto? Un motor eléctrico de estos, más o menos, entre 200 dólares, 300, por ahí, más o menos. Hermes, si me ayuda un poco en esto, ¿cuánto está más o menos un motor eléctrico? Bueno, pequeño, sí, así debe estar ingeniero. Aquí, bueno, nosotros manejamos motores grandes, ¿no? Ya, un motor relativamente pequeño. Un motor, eh, pequeño más o menos por ahí. Póngale 500 dólares que valga, entonces, uno regular. Eh, con rodamiento, con los, eh, elementos rotativos. Fíjense que, eh, si los rodamientos están fallando y fallan y fallan, tienen una falla funcional, que se le llama, es cuando escuchan ese, ese, ese ruido, en virtud de unas vibraciones, ¿no es cierto?, que, que se tiene por, por un desgaste, eh, que, 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 que se tienen en, en, en el, en el rodamiento, en las, en las bolillas, eh, por, por, por muchos, eh, factores, eh, muchos factores hay ahí para que, eh, esto suceda, eh, de manera muy, eh, frecuente, eh, y también, eh, en, eh, en, 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 en periodos, en periodos que sean relativamente cortos, eh, por mal alineado, porque no están bien, bien centrados, porque los tornillos, los bulones no están, eh, bien ajustados, qué sé yo, eh, varios efectos. Eh, ese motor vale 200, 500 dólares. Resulta que, eh, eh, los equipos de medición, eh, tecnológica, para ver, por ejemplo, un análisis de, de vibración, eh, o un equipo de termografía, un medidor de termografía, eh, eh, Hermes, más o menos, en qué precio está un, un, una pistola termográfica, más o menos, ahora, una, eh, de, de mediana capacidad. Las flujas que utilizamos, bueno, están, por los 700, 900 dólares. La más barata, eh, la más barata, eh, la más barata, unos 700 dólares, 800, hay de 5.000, hay de 10.000, hay de 15.000, hay elementos de medición de vibración que están en los 30.000 dólares, más o menos, son equipos de, son equipos de medición, eh, para ver en qué condiciones está un rodamiento, 62.03, 62.05, eh, por dar un número, eh, que un rodamiento, cuánto está, unos 500 bolivianos, 300 bolivianos, eh, imagínense, a ver, eh, me conviene más hacer un, un, un cambio de estos rodamientos, que, por ejemplo, que voy a invertir, este, eh, 500 bolivianos en los dos rodamientos, eh, o comprar un equipo de medición termográfica, por ejemplo, que vale, eh, 1.500 dólares, este, para saber si el rodamiento está bien o está mal. Esa es una pregunta que les podría hacer. ¿Cuál sería, o cuál podría ser la respuesta a ustedes? Eh, conviene comprar un equipo de medición, este, y la pregunta es, ¿por qué tiene que oler, eh, 1.500 dólares o, o 5.000 dólares, una pistola termográfica que solamente me detecta los niveles de, de temperatura, ¿no es cierto? Este, y me va a indicar si ese rodamiento que no vale más que 300, 400 bolivianos, eh, está bien o está mal. Eh, o hay que cambiarlo, eh, pronto. Justifica la inversión en un equipo de medición, eh, predictiva, si un rodamiento vale 300 bolivianos. Eh, si yo lo cambio el rodamiento, pues, eh, por 300 pesos estoy del otro lado. Para reparaciones pequeñas, no hay, ¿no? Me gustaría conocer, eh, respuestas, eh, estudiadas, ¿no es cierto? De otros jóvenes también. Luis, por ejemplo, Landívar Daniela, no la he escuchado. Israel Aguilera, me gustaría esa interacción. Vargas. ¿Otras opiniones? Bien, eh, la discusión queda pendiente para la, eh, el día lunes, jóvenes. Están muy, los veo, parece que ya están pensando en su viernes. No, no piensen en, en viernes hoy no se puede, hay que cuidarse, jóvenes. El día lunes, continuamos. Eh, el día, el lunes, vamos a, a ver, eh, estoy con, con poco tiempo ya. Eh, ustedes van a desarrollar un plan de mantenimiento en cada uno de los grupos que ya están formados. No los tengo ahorita los nombres de todos, pero ya, ya los voy a, los voy a registrar como, con los grupos para tenerlos separados como, como, como grupos. Tienen que hacer un, un plan de mantenimiento, un sistema integral de gestión de mantenimiento. Eh, vamos a hablar, eh, básicamente, primero de un plan de mantenimiento. Eh, sí, y luego lo vamos a, a tecnificar ese, ese plan de mantenimiento dentro del mismo módulo. Por favor. Ustedes, este plan de mantenimiento, este sistema de mantenimiento que van a desarrollar, eh, lo tienen que defender el último día de este módulo. Eh, creo que es el primero de febrero, si no me equivoco. Así que tienen que terminarlo. Eh, pueden ir viendo, eh, eh, empresas a las que les van a, eh, desarrollar un plan de mantenimiento. Eh, empresas, eh, eh, obviamente, eh, 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 funcionando como corresponde. Y ustedes, a esa empresa, a sus activos físicos, les van a hacer un diseño, ¿no es cierto? Un, 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 van a diseñarles un plan de mantenimiento. Eh, hasta el día lunes, por favor, necesito conocer, eh, a qué empresas les van a dedicar, eh, le van a desarrollar ese plan de mantenimiento. Eh, Y vamos a estar en reuniones que son lunes, miércoles y viernes, como hoy, para hacer seguimiento justamente a esos planes de mantenimiento y cómo lo están proyectando ustedes. Les repito, esto no es absoluto. Los planes de mantenimiento son bien especiales, bien particulares. Depende el ingeniero proyectista, depende cómo lo visualiza y además ver las fichas técnicas de cada uno de los activos y la recomendación de los fabricantes, que esos son elementos determinantes. No es cierto, si no se tuviera todo esto, pues habría que desarrollarlo, habría que trabajarlo con los encargados, con los técnicos. Y eso lo vamos a estar viendo en la medida que estemos avanzando en el momento. Para el día lunes, entonces, necesito conocer las empresas con las que van a trabajar, en las que van a trabajar. Y les repito, esta es una materia de gestión y la gestión la hacen ustedes, la empresa la consiguen ustedes. Y hasta lunes, espero que eso ya esté consolidado. Dicho esto, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día lunes. Hasta lunes, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta lunes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.